Hola, hola ¡Solados! ¡Adiós, lindios! ¡Adiós, lindios! ¡Solados! ¡Adiós, lindios! ¡Solados! ¡Atrato de estos indios! ¡Soldados! 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 ¡Mámenos de altitud frente a estos indios! ¡Vayan a sus casetas! ¡A la provincia! ¡A la provincia! ¡A la provincia! ¡A la provincia! ¡Manco! ¡Es marco! ¡Suelte! ¡Es marco! ¡Suelta! 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 ¡Es marco! ¡Es marco! ¡Suelta! ¡Libera! ¡Libera! ¡Morra! 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 ¡Viva! ¡Para indias! ¡Para indias! ¡Para indias! ¡Para indios! ¡Indio miserable! ¡Indio traidor! ¡Te descubrimos! ¡Tus malas intenciones! ¡No lo han fruto! ¡Estamos enterados de tus planes, indio! ¡Estamos aquí! ¡Dos pizarristas! ¡Indio! ¡Dos pizarristas! ¡Hacen que te arrestemos de esta manera! ¡Indio! ¡Hijo del diablo! ¡Ahora sabrás cómo se castigan a los traidores! ¡Indio, nos quisiste matar! ¡Eso no será posible! ¡Indio, nos quisiste matar! ¡Saleos! ¡Sáquenlo de rato! 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 ¡Sá ¡Soldados! ¡Retírenlo, manto! ¡Retírenlo! ¡Retírenlo, soldados! ¡Retírenlo! ¡Retírenlo! ¡Retírenlo, soldados! ¡Retírenlo, soldados! ¡Retírenlo, soldados! ¡Agarren los vinos! ¡Vamos, hermanos! ¡Esta es una victoria! ¡Bellas mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La victoria es nuestra! ¡Y nosotras, hermanos! ¡R Francesa! ¡Vamos, hermanos! ¡Freueros! ¡Y nosotras, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Fordados! vividlo, soldados! ¡Vamos! ¡Vamos! ratcha, hermanos! ¡Cuculpa! ¡Vamos! ¡Más pública! ¡Res averages! ¡Eh! ¡Esto es mío! ¡Ya me gusta! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es mejor! 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 ¡Que hay, mi lleiro, una conaja, un bocáncho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido! ¡Adelante hermano Hernando! ¡Hermano! ¡Te deseo lo mejor! ¡En tu cargo muy importante! ¡Indios! ¡Los caballos y los soldados están de hambre! ¡Déguen de comer! ¡Alimento! ¡Indios! ¡Muévete indio! ¡Muévete! ¡Hermano Pizarro! ¡Ese indio estaba encarcelado! ¡Intentado oír! ¡Pero no te preocupes! ¡Ya lo tenemos en buen recaudo! ¡Señores! ¡Nibérenlo! ¡Hermano Pizarro! ¡Nibérenlo! ¡No traen algo bajo la manga! ¡No traen algo bajo la manga! ¿Sabéis cómo? ¡No! 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 Hermano Ardondo, tienes que tener mucho cuidado! es que este indio es bien preparado a este indio lo hemos tratado bien sus hermanos y sus soldados buena como en buena el mundo pasado muchas gracias que somos nuestro hay palestrante un alguien que es una química el mundo pasado que hay nata que hay chichuna nunca no hay chichuna que hay manca patra y ahora mismo que hay chichin que hay chichin que hay chichin que hay chichin pachamomak ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, Manco Inca! ¡Mi señor! ¡Todo lo que hemos trabajado es para usted! ¡Muchas gracias, Manco Inca! ¡Aquí vamos a hacer un teléfono! ¡Es una muy buena relación! ¡Entre su gente y cliente! ¡Pues una segunda! ¡Manco Inca! ¡Añé! ¡Como será! ¡Como será! ¡Como será! ¡Me predi vẫn Wilde! ¡Me predi veel! ¡Muchas gracias, Manco Inca! ¡Vamos a trabajar! ¡Alguna ведь%, vamos a trabajar! ¡Con meinenotti $4!!! ¡Muchas gracias! ¡Alguna y te caginde! ¡Acabargh! ¡Vamos a trabajar con Sandal! Tenemos que emprender un viaje, porque tenemos una ceremonia especial, además le traeremos al oro más grande que nos ha dejado nuestro padre, y por ende nos tiene que conceder un permiso usted, mi señor. Mi señor, Banco Inca personalmente va a tener que ir, porque a los otros indios no les van a dejar traer. De que vamos a regresar, el Inca va a regresar personalmente, traéndote más oro. De que vamos a regresar, el Inca. ¿La Inca? ¿La Inca? ¿La Inca? ¡Esa es una mala decisión! ¡Yo no estoy de acuerdo! oro, plata, eso nos gusta, mujeres, eso nos gusta, pero no estoy de acuerdo Hernando. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Eso es el juego del error, mis hermanos, mis amigos! ¡Exupente! ¡Ven! 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 ¡Ven worked! ¡Ven! 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 ¡Te invito a jugar una partida! Este es lo último que me damos allá ¡Vos tenéis que jugar con nosotros! ¡Mirad que somos tus hermanos! ¡Mirad que somos tus amigos, tío! ¡Joder, indio! ¡Indio! ¡Pero Manco! ¡Venid, Manco! ¿Qué esperas, Manco? ¡Venid, tío! ¡Hijo del demonio! ¡Indio! ¡Pero Manco! ¿Qué os estáis esperando? ¡Si somos tus hermanos! ¡No! ¡Manco, mirad! ¡Mirad que esta es tu familia! ¡Oscervaos a estos tíos! ¡Mirad que esta es tu familia! ¡Anda! ¡Pasa el malo y matan a un manqui! ¡Banco! ¡¿Qué os estás esperando?! ¡Banco! ¡Pero Manco! ¡Vamos a jugar la partida, tío! ¡Vamos, seguidme, seguidme! ¡Eso! ¡Talpao! ¡Anda! ¡Anda! ¡Pero! ¡Vamos a jugar la partida! ¡Sungo! ¡Dos mírán! ¡Ama, Taitay! ¡Ama! ¡Pachamonán, chisme! ¡Vamos a jugar la partida! ¡Uyanto! ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Amapundi Chincaytico. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!